Sí, claro, porque les pido a las estructuras sexuales del mar. Estas praderas propieden una función importante en las piedras, dado que son a la cuna de otras especies asociadas a los monos marinos, principalmente desde la margen de coral. Entre las que se encuentran, pues, la lacosta, el sol y liga, que es el caracol pala, el caracol pala, que es la importancia de la gasolomía. Las estrellas de mar, pues, que no hay que sacarlas del hábitat, erizos, entre otros. Estas aerobas marinas se establecen en fondos arenosos, generalmente en aguas cálidas, más o menos de temperatura de 25 a 31 grados Celsius. Se establecen en fondos arenosos, dado que crean como unos montículos en los fondos arenosos, de manera tal que pueden captar la medida orgánica por descomposición de algas y otros animales, y esto crea, pues, un ecocistema rico, sueno rico, para que ellas puedan progresar. ¿Viste? Son importantes también porque como función, o se ve el ecosistema de regulación, por ejemplo, contribuye a evitar la erosión crostera. Por medio de la, por red, ya que producen la energía cinética de las olas que llegan desde la rompiente de la vesícula del caracol. Aparte de esto, cumple la función de ser captadoras de carbón. Son algunos de los sistemas que captan cantidad de toneladas de carbón o caracol. ¿Podría repetir eso? Estas fladeras tienen una función también de regulación climática, dado que captan gran cantidad de CO2 por año, muchas toneladas de carbón. Sin embargo, estas fladeras de la zona de Spratt-Bike están, según nuestro estudio de la Universidad Nacional, siendo altamente afectadas por el uso de lanchas y otros efectos antrópicos, esas actividades desarrolladas por el ser humano. Acá vemos un pequeño arrecife de parche. Acá no, este no es parte de, como decir, de la barrera continua, sino es un parche de arrecife. Si vieron la cercanía del propio ecosistema. En el archipiédago, los ecosistemas trabajan de manera sinética. Es decir, todos trabajan en conjunto. Los flujos de energía de un ecosistema se entrelazan con el ecosistema. No podemos entendernos en nuestra cuenta. No podemos entendernos más los ecosistemas de manera individual, pero siempre en su flujo de energía se entrelazan. Es importante entender esto porque al recife salen cantidades de alevino, es decir, peces pequeñas que van a tener un ciclo de vida o parte del ciclo de vida, ya sea en la salda o como más adelante vamos a ir a la salda. En el archipiélago tenemos un conveniente bastante fuerte por la cérdida de dos especies particulares de la barrera de los tiempos, o sea, de la zona donde viene la corriente de la barrera de los tiempos que son acrofuras palmatas y acrofuras helicordias. Estas especies que son el cuerpo de arce y el cuerpo de verano se también son ampliamente afectadas por blanqueamiento. Esto debido a por el exceso de calor en el agua o por presencia de ciertas bacterias que pueden causar las enfermedades como las que son lavanda amarilla y lavanda areca. ¿Por qué reducen la productividad? Si nosotros alteramos un ecosistema, digamos, las tarajas, de manera que no se acabe de cierta manera en la residencia de la frontera, porque no podrían tener las dinámicas normales de reproducción, o sea, por ejemplo, las especies donde llegan a la altura donde llegan. Eso implicaría, por ejemplo, mayor depredación, porque las tradidades de los animales son muy escogidos. Los árboles que por eso tienen tanta cantidad de vida, porque los árboles a veces hay muchas traves, si ves, los árboles que realmente hay peces muy pequeños que se cada vez esconden dentro de esas tradidades de los rurales. y los árboles que no se acabe de 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 que no se acabe de